¿A quién llamaré el amor? ¡A mí! ¡Paula! ¿A quién llamaré el amor? ¡Venganche para acá! ¡Venganche para acá y cuéntamelo, Paula! Me voy a bajar tantito porque si no, arena, ahí sé que se me ve todo, ¿no? A ver, volteé, volteé. Dejen de pelear, ya no sean peleoneras. ¡Venganche más para acá, venganche más para acá! Ahora sí. A ver, Paula, ¿quieres tener una cita con Kevin? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Gracias por ver el video.